¿Dónde estará la verdad? ¿Dónde se pudo esconder? La he buscado pero no la he encontrado Tal vez la haya visto y no la supe reconocer ¿Dónde estará la verdad? ¿Dónde se habrá podido meter? La he buscado pero no la he encontrado Pude haberme cruzado con ella en la calle Tallers Dicen que no hay que buscarla Que hay que encontrarla, oye mira que bien Yo por las dudas insisto Pues me sobra el tiempo y me gusta el vaivén ¿Dónde estará la verdad? ¿Será la misma que ayer? La he buscado pero no la he encontrado Tal vez sea esa nube rosa en el atardecer ¿Dónde estará la verdad? ¿Con qué se debe comer? La he buscado pero no la he encontrado Tal vez sea ese brillo extraño en tus ojos mujer Dicen que no hay que buscarla Dicen que no hay que buscarla Que hay que encontrarla, oye mira que bien Yo por las dudas insisto Pues me sobra el tiempo y me gusta el vaivén ¿Dónde estará la verdad? ¿Quién se la puede creer? La he buscado pero no la he encontrado Tal vez me distraje corriendo detrás del placer ¿Dónde estará la verdad? Su cuello quiero retorcer La he buscado pero no la he encontrado Tal vez si la viera de pronto echaría a correr Dicen que no hay que buscarla Que hay que encontrarla, oye mira que bien Yo por las dudas insisto Pues me sobra el tiempo y me gusta el vaivén Dicen que no hay que buscarla Que hay que encontrarla, oye mira que bien Yo por las dudas insisto Pues me sobra el tiempo y me gusta el vaivén Me gusta el vaivén Porque va y viene, va y viene Por eso me gusta el vaivén Porque va y viene, va y viene Por eso me gusta el vaivén Por eso me gusta el vaivén